Y descartan detención de Antonio Parada. La fiscal que investiga el caso Ítens Fantasmas descartó que el principal implicado en este caso haya sido detenido en Brasil. ¿Qué es cierto sobre lo de Antonio Parada en Brasil? Bueno, hasta esta hora no hemos recibido ninguna confirmación. Estamos tratando de comunicarnos con la Policía Nacional para que nos puedan confirmar el dato. Sin embargo, de manera extraoficial he tomado conocimiento en una página de un medio de comunicación donde la policía niega esta situación. El doctor Javier Cordero estuvo por la tarde realizando un allanamiento en la zona del Uruguay. Sin embargo, no tengo mayores datos al respecto. Doctora, respecto a los documentos que fueron secuestrados el día de ayer, ¿se han encontrado algunos indicios, algunos elementos en la investigación? Todavía estamos evaluando todos los documentos secuestrados. No podría adelantarme en señalar algo a priori. La señora Francia Antelo, si no estoy equivocada con el nombre, estuvo el día de hoy. Se la citó para el día lunes. Ella va a estar acá compareciendo para dar su testimonio en calidad de testigo. No, no, Valeria Rodríguez no se ha presentado. Gracias por ver el video.